Esta sigue siendo la imagen del barrio conileño de Casa de Postas. Los vecinos y vecinas continúan esperando la rotonda que se prometió hace más de ocho años. Es por esto por lo que desde el Partido Popular de Conil reclaman al Gobierno Central que cumpla con su competencia y ejecute la obra de esta rotonda. El candidato popular a la Alcaldía de Conil, Antonio Aragón, asegura que cuando su partido estaba en el Gobierno dejó prevista y preparada esta obra para su realización. Pero lamenta que desde que entró Pedro Sánchez en el Gobierno de España no se sabe nada de esta obra. Reiteramos nuestra petición al Gobierno de Pedro Sánchez a que cumpla su compromiso lo antes posible y que en este año 2019 lo más pronto, más pronto que tarde, y me remito a las palabras que tuvo el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz que dijo que la rotonda de la Casa de Postas sería una realidad más pronto que tarde, desde esas palabras hasta el día de hoy ya va tardando. Así que le pedimos que ejecute dicha obra y que sea una realidad lo antes posible. Aragón también ha cargado contra el Gobierno local de Izquierda Unida, al que culpa de realizar una mala negociación en la desafectación de la travesía de la Nacional 340 a su paso por el Colorado, una obra que asumió el propio Ayuntamiento de Conil. Y el Ministerio de Fomento se compromete a ejecutar dicha rotonda, la rotonda de la Casa de Postas, fruto de una mala negociación por parte del equipo de Gobierno actual y también por aquel entonces de Izquierda Unida. La negociación que se llevó a cabo se dieron tarde cuenta de que era insuficiente. La cuantía de dinero por la desafectación de la Nacional 340 era una cuantía de dinero que era insuficiente. Y una vez que se dieron cuenta, pues fueron, llamaron otra vez a la puerta del Ministerio de Fomento a reclamar, a pedirle, pues que se modificara o que se incluyese algo en compensación con ese decremento que no se había recibido en la desafectación de la Nacional 340. Mientras tanto, desde el Partido Socialista de Conil, su secretaria local, Carmen Sánchez, ha hecho público que en el día de hoy ha recibido una llamada por parte del subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, José Pacheco. En esta llamada le ha comunicado que hoy mismo se ha abierto el periodo de licitación para la realización de la obra de esta rotonda de Casa de Postas, un periodo que se extenderá hasta el 23 de mayo. Después de este día, la empresa concesionaria podrá comenzar a trabajar en la realización de esta rotonda después de más de ocho años de espera.